¡Viva Guascalientes! 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 Primero, Pial. Bonito, Pial. Puntuación de la oportunidad. Pial remolineado hacia adelante, base de 18. Un adicional por tirar con un metro excedente y uno por permanecer dentro del rectángulo de tiro. 20 puntos. Enrique Ramírez Pérez. Segunda oportunidad, remolineando hacia adelante. El Charro manda. Y sí, 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 sí. Poniendo la pialada de esa forma, miren nomás. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Pial remolineado hacia adelante, base de 18. Un adicional por tirar con un metro excedente y uno por permanecer dentro de la distancia de tiro. 20 puntos. De esa manera pide su greñuda, viene, manda. Y ni modo, pero sí le vamos a aplaudir porque tiró uno de los que no se ven. Tiro de la tercera oportunidad. Inicia tiempo, primer coleador. Y derribar con las arciones y el podrido de su cabalgadura. Vámonos. Ahí sigue el novillo. Rápido el Charro domina y deja sembrado el orejón, el primero. Y es de cuenta. Orlando. Derribada de seis. Una adicional por la distancia. Siete puntos. Vean, la concentración para pedir su novillo. Le toca el Cebu. Arremete, arcionando y dobrando su derribada en terreno de cuernas. Milla derecha de diez. Una adicional por la distancia. Once puntos. El mando, el comando del Charro para iniciar la carrera. Pero sobre todo, saber darle el pechazo al ganado para detener su corrida cuando se requiere. Ahí, levantando la pierna correctamente. Y logrando la derribada en buen terreno. Milla derecha de diez. Una adicional por la distancia. Once puntos. Once a la hoja. Señor, nos vamos en la siguiente oportunidad. Ahí se viene el primero. Media izquierda de seis. Dos adicionales por la distancia. Ocho puntos. José Antonio Mora. Piña. Bonito Cuaco. Tordillo. Allá en puerta se viene. Le hace los honores al novillo. Le jala. Lo derriba en terreno de cuenta. Vean, no más. Orlando Antoniano López. Charrazo. Redonda derecha de doce. Dos adicionales por la distancia. Dos puntos de infracción. Estirar mal amarrado. Doce totales. Viejón de lujo, exgobernador. Igual, saludo a Toño, a su hijo que está acá. También en la porra del quevedeño. Ahí se viene. Le hace los honores. Y le jala bonito Miguel Ibarra Sánchez. ¡A eso! Miguelito. Media derecha de diez. Una adicional por la distancia. Once puntos. Me dicen dicharachero porque me gusta contar. Decirles que yo las quiero. No se me hagan del rogar. El charro trabajando así. Derribando en terreno de la cuenta. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? El equipo del quevedeño. José Antonio Morapina. Redonda derecha de doce. Una adicional por la distancia. Trece puntos. Le pagan trece al competidor. Vamos con José Antonio Pina. Casi derriba la cuenta. Media derecha de diez. Dos adicionales por la distancia. Doce puntos. Doce puntos careando la cola. Ahora de cantos a venir. Y nos vamos con lo que sigue. Aquí tenemos a mi amigo el güero Ramírez. El Astro, vean nomás que floreo, elegante, resorte, girado, floreo por el lado derecho, se cobija la riata por espalda, dándole unos lados a su Cuaco Canelo, hermoso Cuaco Canelo que tiene unos lados bonitos, elegantes y el floreo no se diga, por ese lado sigue floreando, saludamos a toda la familia Ramírez, a don Enrique Ramírez. Enrique Ramírez, el padre de toda esta generación, a toda su familia, a todos los Ramírez, arriba los Ramiritos, sigue abriendo ahí, vean nomás que bonita canasta, elegante, precioso ahí. Enrique Lucindo, perfectamente ese floreo, largo, grande, hermoso. Vean cómo le da el efecto para que se vaya bajando la lazada hasta quedar en el momento que la quiere él o a la distancia de la lazada para poder relazar los cuernos o el pescuezo al toro. Levanta con un resorte, canasta sostenida por el lado derecho, ese es el lado derecho del floreo, el lado de la crinolina, de estribo a estribo. Vean qué elegante su floreo, echándole un vistazo al cajón de los sustos. Enrique, Enrique Ramírez, vamos querido Enrique. Aludamos a Jorge Ramírez, a mi compadre Fernando, Fernando Ramírez, a toda esta dinastía de charros. Por muchos años estuvieron allá con nosotros, son los regionales de Valladolid, en Michoacán. Son michoacanos, vámonos, ahí, aguantándole, aguantándole ahí los reparos a este toro. Este Jaime Asunción Sainz Romo. Es Jaime Asunción Sainz Romo, el jinete de toro, quitándole el pretal. Puede salir. Y agarró su segundo aire. Sí, señor. El contador nacional es el contador Juan Carlos de Cuevas de Nayarit, es nuestro coordinador nacional. Juan Carlos, mi excelente amigo, ahí se baja el aplauso. Saludamos respetuosamente a Toño Echavarría y a todo el palco de porra que está acá a nuestra derecha, ese palco del quevedeño. Al señor presidente de la Unión de Charros del Estado de Nayarit, ahí le manda el lazo, Enrique, Enrique luciendo, luciendo su floreo, luciendo su lazo y bien certero. Ahí ahora el segundo en turno, vean nomás a José Alberto Mora Piña. También con floreos bonitos, incluyendo la cabeza del caballo, una bonita y elegante canasta. Eso se recibe con un fuerte aplauso. Esa porra, las matracas que se escuchen. Vean, qué bonita canasta, incluyendo la cabeza del caballo. Abre su lazada y otra canasta, incluyendo el enanca del caballo. Vean nomás a las corvas, hasta abajo. Como ves, este equipo, un equipo de los grandes, abriendo nuevamente, abriendo con lados para recoger su lazada, que es la que van a utilizar para poner el lazo, lazo de pial. Ahí a los cuartos traseros de ese toro. Mientras tanto, el equipo de Arreo prepara a este toro que de momento, de momento no quiere. Pero ese güerito, se la sabe de todas, todas, el güero Ramírez, el astro Ramírez. De allá, nada menos y nada más que del equipo Rancho El Quevedeño de Nayarit. ¡Presente el quevedeño, qué bonito! De los equipos más competitivos de nuestro país. Este equipo del quevedeño, de gente que ha impulsado la charrería durante muchos años y por varias generaciones. Ya lo vimos en la cala de caballo, ya en la tercera generación, un jovencito de escasos 10, 12 años. Estamos calando como todo un profesional. Ahí probándole las patas al toro, el compañero de terra. Y ahí se prepara para el lazo de remate. Vamos a ver qué remate va a presentar. Abre su lazada, la manda de contra. Cuadrileros izquierdo, bonito, contra Cuadrileros izquierdo, elegante. Y le falta un paso. Ahí está, sí señores, esa porra ya no se oye la porra del quevedeño. ¡Qué bonito, Pial! Elegante, bonito, preciso, exacto. No le dieron la oportunidad al tercero. Bueno, los invitamos a todo este hermoso público para que le demos un fuerte aplauso a todos los integrantes de esta terna. El equipo rancho, el quevedeño de Nayarit, presente en este congreso y campeonato nacional charro de Aguascalientes. Se van a mencionar las calificaciones de la jineteada. Salvamos a la terna. La jineteada, 10 puntos. El lazo de cabeza. Con la base de 10, 14 de floreo. Uno de la oportunidad, uno del bozal y tres de tiempo. 29 puntos. Está corriendo tiempo. Puntuación del Pial. Con la base de 10, 15 adicionales en el floreo. Dos del remate, uno de la oportunidad y tres de tiempo. 31 puntos. Al presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado Nayarita. Al ingeniero Juan Melesio González Chávez, que hoy estamos disfrutando de esta yegua que sale con unos reparos hacia el frente, hacia adelante. El charro trata de aguantarles sin ningún problema, buscándole un poquito de adicionales. Cristian Miguel Baeza Márquez. La yegua que solamente le representa algunos reparos hacia el frente. Para apreciación del público y de los señores jueces. Inicia tiempo para que desmonte. De esta manera que la yegua no le representa lo que el charro hubiese querido, pero desde luego son suertes de la charrería. Está tratando ya de limpiarla de pretal de erigero. Puede salir. Puntuación de la jineteada. Con base de 14, dos adicionales por montar con pretal de gasa a dos manos. Dos de la limpia de pretales y dos de tiempo. Veinte puntos. Perfecto para Daniel Omar Alcalá. Vamos ahora con Enrique Ramírez Pérez. Vamos con la primera. Ese resorte girado. Enrique Ramírez Pérez, el famosísimo Astro. Girando en un sentido y en otro. Un hombre que bien sabe a lo que viene. Un hombre que viene buscando la gloria para Rancho el cabareño de equipo que representa. Vamos a ver. Llego a que se resiste. Llego a que se tumbe hasta este gran tirol, hasta esta gran oportunidad. Ingresa una yegua entre Morita y Tordilla. Vamos a ver, Enrique. Brindando la oportunidad para que este público congresista que nos visita tenga la satisfacción. De la primera oportunidad. Rematando de máscara con base de diez. Doce adicionales en el floreo. Uno por la forma de estirar y derribar, chorreando alrededor de los cuadriles. Con cuatro puntos de infracción. Por pisar o rebasar la distancia a los cuatro metros. Y cuatro por rendir la yegua de panza. Total quince puntos. Reafirmando. La segunda oportunidad utilizando el remate de Bigotona. Con la base de diez. Doce adicionales en el floreo. Uno por la forma de estirar y derribar, chorreando alrededor de los cuadriles. Veintitrés puntos. Cuaconón, mi amigo. Enrique Ramírez, vamos a prepararnos para la tercera oportunidad. Banda dos de dos. Yo creo que es muy probable que nos pueda brindar la tercera. Se cobija. Vamos con las pasadas previas. Toma el tanteo. Hace un espejo, hace los cambios. Hace un resorte girado. Uno sencillo. Tantea la distancia que tiene Carreira de Diego hasta llegar, hasta llegar puntual, puntualmente a la cita. A donde fue invitada. Sí, señor. Dándose las condiciones óptimas. Dándose las condiciones para que. Cuidado con esos proyectiles nada más. Al momento de devolver las prendas, sobre todo las botas, hay que cuidar a sus niños, hay que estar muy al pendiente. El entrenador adiciona un punto, un minuto. Allí vemos la magia de la repetición, no lo pierdan de vista. Manda y sí. Inicia tiempo para la devolución de prendas. Bien apalancado, hay que apoyarlo. Ahí vemos a todo el equipo de Rancho, el quevedeño, devolviendo las prendas precisamente a la gente que reconoce el esfuerzo, la trayectoria, la insistencia y la entrega de esos deportistas. La tercera oportunidad, con base de 10, 12 adicionales en el floreo. Una adicional por la forma de estirar y derribar, chorreando alrededor de los cuadriles. 23 puntos. Bueno, pues entonces, señores, estamos listos. Vamos a disponernos a observar esta distancia reglamentaria. José Alberto Mora Piña, este hombre que nos tiene acostumbrados también. Mínimo, mínimo a dos, pero van por las tres de rigor. Floreo tranquilo. Fíjense bien que todavía no abre demasiado la lazada. Obijándose de una excelente manera. Lo vemos girar sobre su eje. Con resorte también de nueva cuenta. Vámonos al sencillo. Va a mandar. Vamos viendo. Vamos viendo la yegua que se resiste, pero las acciones nos las tiene por allá las pantallas de magia. Vamos, desde el pescuezo de su cabalgadura. Yegua que se tranca un poco en la carencia. Yegua que tiene que ser arriada con más insistencia. Yegua ciega. Vamos a ver si logramos que pase por donde se requiere. Vamos a ver qué es lo que sucede para qué. Yegua que no sirve para esta suerte de las manganas. Lo dejan, lo dejan solo por ahí. Cero rematando de máscara. Vamos a ver de qué manera. Mira nada más. Qué chulo. Qué chulo floreo. En un sentido y en otro. Ay, 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 amigo. Bonito remate. Bonito remate. Que recoge los cuartos delanteros de la yegua. Así pintaba el primero, pero bueno. Vamos a aprovecharlo. Se van a mencionar las puntuaciones de la primera y la tercera oportunidad de manganas a caballo. La primera, rematada de bigotona con base de 12, 14 adicionales en el floreo, 4 puntos de infracción, 2 por fallar vueltas y 2 por rendir la yegua de hocico, 22 puntos. La tercera oportunidad, rematada de espaldas con base de 14, 14 adicionales en el floreo, 28 puntos. El manganeador adiciona 3 puntos de 3 minutos de tiempo no utilizado. Inicia tiempo para que salga la yegua del cajón. Con esta competencia terminaremos el primer día. Cuatro de ellas con una emotiva, mucho, muy emotiva inauguración. Donde tuvimos la presencia del señor gobernador, su distinguida familia y gran parte de su gabinete. Así como del Consejo Directivo Nacional, los púas de diferentes estados. Bueno, la verdad es que hemos tenido un día lleno de emociones. Vamos con Asunción Sainz para Rancho El Quevedeño. Partiendo con 378 puntos. Se viene emparejando la carrera en este carril de aceleración. En este carril donde definitivamente se dan el cerrojazo final a su competencia. Donde él tiene que cuidar todavía y el equipo de alrededores. Tiene que cuidar que la yegua no le hagan extraño. Ahí lo dejan solo para desmontarse. Él es Asunción Sainz de Rancho. Rancho El Quevedeño. Nayarit levantando la mano con dos equipos increíbles. Puntuación del paso. Realizado en la primera vuelta con dos arriadores. Base de 20. Dos adicionales por la distancia. 22 puntos. Está corriendo el tiempo para la devolución de prendas. Moviéndose la tabla de este primer día. Dos equipos Nayarit poniéndose a la cabeza. La pantalla que los muestra en todo momento. Tanto la repetición como el momento mismo. En donde Asunción Sainz y sus compañeros de fórmula de Rancho El Quevedeño. Están devolviendo las prendas. Rancho El Quevedeño. 400 puntos. Los ar которые llegan con otrosdzbatos. Los que verdaderos. Los arkañeros de la ciudad. Pulehin dara la clase. kat together. Mas que lo dejan en todo momento. Un接下來 embarela de este primero. Mostrantes. Los arqueños. Perresses. No convoc 복os tiempos. Los arqueños. Nós nos THERE. Cada Drugers. Los arqueños. Los arqueños. Gracias.